Yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel que no lo ves, pero yo te veo, yo soy aquel, que cuando tú, tú no estás, mi corazón no se paga de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar. Mira que te estoy abriendo, mira que tienes que morir, y tú lo has cambiado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!